¡Silencio! Es así como yo empiezo, amigos no la entienden, es así, estos chabones nunca la comprenden, lo que pasa es que quieren hacerse los violas, si están en lo alto, pero con encanto los bajos, está en inercia, es así como lo hago siempre en oración, yo me meto siempre en lo que es la convicción, no me importa, mi paso de rosa, no se quieran hacer lo que es la puta que vivió. ¡Cabio! Esto es así, sabes que vos te vas, y no te importa pasar, para que te anotas pa' joder, tu rima no se internubia, y este se acercó cuando al principio canto julia, esto es así, sabes que tranquila vas a opinar, tan grave que rima, con el flow te detonó, no me podés parar, sabes que esto ya pasó, tiene cara que la nubia le dice que a mujer dice yo no voy a volver, sabes que siente, cada vez que rimo con el flow es deprimente, no me podés parar, tu rima es sencilla, semana de la dulzura, tu nubia mi choco pija. Y ella me regaló su mantecuro. ¡Jajajaja! ¡Cabio! Yo llevo el tiro, grita y tranquilo, siempre soy más leal, si quieres rapear siempre le pego en la instrumental, y es así como lo hacemos, lleva de ilegal, yo busco ser un mito y ustedes buscan ser real. ¡Oh, bien! Quieren rapear conmigo, pero se zarpan en amo, y es así, guachín soy gigante, le presento a Underdano, ahora se recibe de comediante. ¡Oh, bien! Quieren rapear conmigo, corte que fracasan, entonces hacemos fritas como que siempre va, que quieren rapear conmigo, tranquilo lo mando pa' atrás, y es así, guachín, corte siempre te compita, en la dulzura le regaló, corte una gomita. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Varpe, vamos, vamos! ¡Varpe, vamos, vamos, vamos! ¡No, réplica, tu voto! ¡Estamos, tu fan! ¡Cuétodo! ¡Este voto es él a mí, es voto es él a mí, voto es él. ¡Bueno, réplica, Transderdal y Varpe! ¡No, no! ¡Varpe, vamos, va! El tiene un voto de más Bueno, pero él lo votó a él Ellos no te votaron a goya a él Él lo votó a Iper, el pasado a Iper ¡Aplausos fuerte! ¡Bravo!